Bueno, no todos los días tenemos la oportunidad de tener aquí en Uno Más Uno a representante de la diáspora dominicana, radicada en Estados Unidos, específicamente en Nueva York. Está con nosotros el doctor Heriberto Cabrera, abogado, egresado de la Escuela de Derecho de Boston College. Fue el primer asistente de fiscal de origen dominicano en Manhattan, Nueva York. Y la oficina de abogado de su propiedad fue defensora de algunos de los familiares de la víctima del vuelo 587 y está involucrado en importantes casos, muy mediáticos casos, como el caso de los trinitarios. Lo acompaña el licenciado José Enríquez, que se graduó de Derecho aquí en República Dominicana, pero se ha convertido en un experto en Derecho Migratorio también en Nueva York. Bueno, vamos, bienvenidos. Gracias, gracias por la invitación. Sí, vamos a empezar por la comunidad dominicana y los conflictos con la ley. Sí, ha habido casos sumamente mediáticos en los últimos tiempos. ¿Cuál es la situación real? Bueno, allá en los Estados Unidos, desafortunadamente, usted sabe que hay una población muy grande. Entonces, los dominicanos somos muy numerosos allá en Nueva York. ¿De cuántos dominicanos ustedes están hablando en Nueva York? ¿En Nueva York nada más en el Estado? ¿Cuánto te estiman que son? Tú sabes el número, son más de dos millones, dicen, de vez en cuando. Son una población muy grande. Entonces, ¿qué sucede? Los hijos que desafortunadamente están creciendo allá, en mi opinión, los padres son los que están faltando. O sea, la segunda, tercera generación. Exacto, exacto. Pero ahora nosotros tenemos un buen proyecto, José, ¿por qué no le hablo un poquito del proyecto que estamos lanzando aquí en nuestro país? Ajá. En nuestro país, Euridio. Sí, nosotros tenemos un proyecto que es UCIAN. UCIAN es una compañía formada por abogados destacados de los Estados Unidos y también exfiscales de los Estados Unidos que pusieron su grano de arena para enfocarse y hacer este proyecto migratorio aquí en la República Dominicana. Este proyecto, las oficinas principales de nosotros están en Santiago de los Caballeros, mientras tanto y pronto estaremos aquí en la capital. Este proyecto tiene muchas innovaciones, como es el DactiScan, que es un método para tomar huellas digitales, el método más moderno para tomar huellas digitales, donde nosotros podemos conseguir récords criminales de los Estados Unidos en un periodo de una hora y también podemos conseguir récords criminales de cualquier país del mundo. O sea, cualquier persona que quiera averiguar... Pero, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la...? Te voy a hablar en un caso migratorio. Una persona que haya tenido un problema con la justicia de los Estados Unidos y va a ser un caso migratorio, va a ser un perdón, va a ser cualquier tipo de procedimiento migratorio, lo primero que nosotros recomendamos es que la persona se chequee en su récord migratorio, porque el récord migratorio determina muchas veces la posibilidad que tiene la persona de aplicar para ciertos alivios migratorios que a veces no califica. Entonces, anteriormente, no había una manera de conseguir el récord migratorio a menos que tú no viajara a los Estados Unidos y si tú eras deportado, ¿cómo viajabas? Entonces, a través de este sistema, tú te puedes coger las huellas aquí en la República Dominicana y nosotros conseguirle el récord migratorio más rápido que lo que se consigue un récord criminal en los Estados Unidos. Bueno, el doctor Cabrera, ¿por qué usted no siguió en la carrera del Ministerio Público? Porque usted fue ayudante fiscal. ¿Abandonó esa carrera para dedicarse al ejercicio privado? ¿Era más rentable o qué...? Mucho más rentable en la franca. ¿Era más rentable que seguir en el servicio público? Oh, sí. Igualito que aquí también. Sí, desafortunadamente... No, ya aquí es más rentable seguir en el gobierno. Bueno, si no... Antes era así. Tal vez si uno lo hace legalmente, tal vez no. Pero digo yo, tenemos... Parte de lo que yo quiero hacer es... Yo salí de este país a la edad de ocho años, imagínese, y ahora venimos para atrás con un tremendo servicio al público. Si José le dice a usted la necesidad de tomarse la huella digital para uno ver el récord criminal, porque cuando uno llena las planillas de inmigración, si tiene cualquier error ahí, el departamento de inmigración dice, ah, no, eso fue fraude, fraude, y jamás puede arreglar su papel. ¿Cuántos años usted tuvo de asistente de fiscal? Tuvimos ya desde 1984 hasta el 87. O sea, tres años. Tres años, sí. ¿Y usted desertó o lo desertaron? ¿Cómo fue? ¿Lo dejaron fuera? No, yo me fui porque francamente fue voluntariamente. Sí, pero una cosa, pero que ustedes estén instalando una oficina cuyo énfasis es conseguir récord delictivo, o el estatus, quiere decir que hay una población dominicana muy grande con récord delictivo. Bastante grande, bastante grande. Bueno, ¿qué porcentaje de los dominicanos? No, hay muchas personas que han sido deportadas aquí en la República Dominicana, muchas veces con crímenes grandes y otros con crímenes pequeños. Hubo un tiempo que en los Estados Unidos se estaban deportando por cualquier razón. Por infracciones de tránsito. Por cosas sencillas, hubo un pequeñito laxo de tiempo y deportaron muchas personas. Entonces, hay muchas personas que tienen la posibilidad incluso de reabrir sus casos criminales después de haber sido deportados. Y esto es uno de los servicios que nosotros vamos a dar aquí en la República Dominicana. ¿Casos criminales o casos que no son criminales, pero que son, digamos, de violaciones de leyes? ¿Casos criminales? Porque hay violaciones que no son criminales. Casos criminales. Por ejemplo, lo de tránsito, ¿son criminales? No, eso son somos lo que le decimos somos nada más. Por eso, no todos son criminales. Sí, no todos son criminales. Pero la gente no son deportada por problemas tránsito. Allá son deportadas usualmente cuando tiene un delito mayor o cuando fue un delito menor que le impacta al, ¿cómo le dice? El estatus migratorio. El estatus migratorio. La violencia doméstica. También, claro, claro. Considerado un caso criminal. Y usted sabe que quiero tomar este tiempo ahora para decirle que tenemos una conferencia que vamos a dar aquí en la capital, en Santiago y San Francisco de Macorís. José que la está planeando y tú sabes la fecha y los días mejor que yo. Sí, tenemos una conferencia el día 24 de agosto aquí en el Auditorio Federico Enrique de Carvajal. Se quedan unos cuantos días. Sí, nos quedamos unos cuantos días en el Auditorio Federico Enrique de Carvajal el día 24 de agosto a las 6 de la tarde, el sábado en el Ayuntamiento de Santiago y el domingo, él viene en el Ayuntamiento de Santiago y el sábado en el Ayuntamiento de Santiago y el domingo en San Francisco de Macorís. No, no, no. Disculpa, José. El sábado viene siendo a las 2 de la tarde en San Francisco de Macorís. A las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. Es una hora dura. Sí. Es la hora de comida. Sí. Pongan eso a la cuadra. Mire que la cosa es que tenemos varios abogados que vienen de allá de los Estados Unidos. Tenemos como 5 abogados. Esta es una empresa de abogados norteamericanos que venimos aquí a darle servicio a la comunidad. Es algo que francamente nunca se ha visto aquí en el país. Y la comunidad dominicana ya no necesita mucho servicio de ustedes. Y lo estamos dando, y lo estamos dando. O sea, esta es una compañía, no es que nosotros vinimos aquí a los Estados Unidos, a la República Dominicana desertando los Estados Unidos, sino esta compañía está funcionando en los Estados Unidos. Y lo que hizo... ¿En Nueva York nada más? ¿En la ciudad de Nueva York o también tienen otras partes? Tenemos abogados también asociados en la Florida. Viene un abogado para la conferencia para cualquier persona que tiene problema legal en la Florida. Tenemos a alguien que viene de New Jersey también. Tenemos otra abogada que casualmente es hija mía. Bueno, el problema de los dominicanos mayormente en Estados Unidos ha sido el narcotráfico, de las acusaciones criminales. ¿Qué porcentaje ustedes estiman que ha sido acusado, de los que están involucrados y condenados? ¿Qué porcentajes son por narcotráfico o por posesión de drogas? Pero no solamente a los dominicanos, francamente. Cuando yo era fiscal, imagínense, yo fui, como dijo José, el primer fiscal dominicano. Cuando yo primero elegí esa carrera, me miraron a mí como una persona muy rara. ¿Debido a qué? ¿Debido a qué? Dominicano. Y es abogado. ¿Cómo es que no es narcotraficante? Eso se escuchaba en los 1980 y 1990, en esa época. Hoy en día, usted sabe, son los mexicanos, son los colombianos, son los dominicanos. Ese es el crimen de mayor consumo, si se puede decir. Ya lo sabemos, pero ¿qué porcentaje de los dominicanos que son en las que tienen problemas judiciales? Ustedes son abogados, tienen que tener una estimación. No, profesor. Es por razones de droga. Sí, miren, la mayoría de personas que están arrestadas, los dominicanos que están arrestados, es por porcentaje de droga. La mayoría. La mayoría, la mayoría. Eso lo sabemos todos, que la mayoría es por... Pero es la prisión entera a nivel nacional en los Estados Unidos que tiene ese problema. O sea, no es solamente los dominicanos. No es solamente los dominicanos. Y de los dominicanos, yo supongo que no serán más que una minoría de esos dos millones, los que están involucrados. Claro, claro. Y cada año menos. Anteriormente, en los años 80, nosotros veíamos una población dominicana inmigrante que se dedicaba más al crimen. Eso porque mucha gente quiere pretender que todo el que trabaja y hace, ha mejorado su condición de vida en Nueva York, ha presido por droga. No, 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 no. Completamente no. Un asunto, la oficina que preside el señor Cabrera es abogado defensor de uno de los jovencitos acusado del crimen, del crimen de otro adolescente de 16 años. ¿A qué se atribuye formación de bandas de niños norteamericanos de origen dominicano? Desde hace como dos meses del niño que... Sí, exactamente. Que fue horrible. El problema, en mi opinión, humilde opinión, es que es una falta de los padres. Estos niños, desafortunadamente, se están criando solos en la calle. ¿No es verdad? Estaba yo hablando con un taxista que dice, mira, yo tengo 12 hijos. ¿12? ¿Con cuántas mujeres? Con seis. Digo yo, ¿y cuántos varones? Y igual a dos, pero... No, ¿y cuántos varones? Cinco. Y le digo yo, ¿y cómo esos muchachos van a aprender a ser hombres? En la calle. Entonces, si el padre no le da esa vigilación, si no le da... Porque tiene que aprender de algún lado cómo ser hombre. Y ese es el problema. Pero para nosotros, mire, llegando al tema que usted abrió de los actos criminales, parte de lo que nosotros estamos haciendo es buscando la forma de reabrir algunos de esos casos criminales. Nosotros allá en Nueva York ahora se pueden sellar los casos viejos y la gente no sabe de eso. Están en un momento muy difícil para reabrir casos criminales cuando se ha endurecido la política del presidente Trump contra los inmigrantes acusados de delitos. Casualmente. Y eso es lo que estamos hablando en ese... Por ese razón que estamos aquí, la conferencia. Otra vez, mira, te explicó Katia ahorita, José. En la capital viene siendo el viernes a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Viene 24. Exacto. Bueno, pues hay que desearle muchos éxitos en esas conferencias, en esas actividades. A los doctores Heriberto Cabrera, abogado egresado de la Escuela de Derechos de Boston College y que fue asistente de fiscal de Nueva York. Y también al abogado José Ríquez, experto en derecho migratorio. Le deseamos muchos éxitos en sus actividades en el país. Y que sigan ayudando a los dominicanos de Nueva York a superar los problemas legales que tienen muchos de ellos. Aunque yo soy de los que los defiendo, la inmensa mayoría de los dominicanos de Nueva York y en todas partes se fajan a trabajar. Para que se... Trabajan muchas horas para enviar dinero aquí. Es muy duro para nosotros. 6 mil millones de dólares al año. Que si no lo mandaran, estaríamos más que fritos en este país. Es muy duro y nosotros que lo sabemos de primera mano porque no hemos tenido que chupar eso por muchísimos años. Y eso es tanto como el turismo, lo que producen en divisas, casi igual. Si me permite el teléfono de la oficina. Sí, queremos dar el teléfono por si acaso alguien quiere comunicarse con nosotros para la conferencia. El número es 809-583-2222. 809-583-2222. Si necesitan cualquier información de la conferencia, también pueden ir a Google Play, a Google Store y bajar la aplicación USIAN, U-S-I-A-N, USIAN, la aplicación en su teléfono. Bajan la aplicación y ahí está toda la información de la conferencia. Pueden hacer su cita y pueden ver todos los servicios que ofrece esta nueva firma de abogados. Bueno, pues ahí lo tienen. A continuación conversaremos con el doctor Jorge Marte, que es el nuevo director médico del Centro de Diagnóstico y Medicina Avanzada y Telemedicina, Cedimar. ¡Gracias!